Todo empieza con un alpinista llamado Majek, viendo una montaña conocida como Broad Peak, la cual nadie había escalado en invierno hasta el momento. Majek le dice a uno de sus compañeros que quiere escalar esa montaña, a pesar de que no estaba dentro de los planes. Le comentan al jefe de la expedición, pero él no está de acuerdo con que arriesguen su vida, ni la del equipo. Así que se reúne todo el grupo para tomar una decisión, y solo uno de ellos estaba dispuesto a acompañar a Majek. Pero eso era suficiente para él, por lo que se prepara junto a su compañero, y salen a hacer la gran hazaña. Empiezan a escalar, y acampan cuando es necesario. Hay fuertes tormentas, y el jefe de expedición les dice por radio que regresen. Majek dice que esperarán a que el clima mejore, y continuarán. Siguen escalando más y más, hasta que en un momento su compañero dice que ya no quiere seguir. Majek le entrega el radio, para que le informara su decisión al jefe de expedición, pero le dice que él continuará. Sigue subiendo, y su compañero le comunica al jefe que va a regresar, pero que Majek continuará. Luego decide dejarle el radio a Majek, y procede a regresar al campamento. Sigue pasando el tiempo, y Majek continúa escalando la gran montaña. El jefe intenta comunicarse con él, a través del radio, pero Majek no responde y sigue escalando. Hasta que en un momento, Majek llega a un punto plano, y por fin decide comunicarse. Le dice al jefe que había logrado llegar a la cima, y este se alegra. Vemos que en las noticias ya se estaba hablando de la gran hazaña de Majek. Pero ahora debe descender la montaña para volver al campamento. Cuando él descendía, empieza una fuerte tormenta, por lo que debe hacer un hoyo en la nieve, para poder meterse dentro mientras pasaba la tormenta. El jefe le dice que no puede quedarse ahí por mucho tiempo, ya que está a más de 8000 metros de altura, y podría morir. Majek dice que esperará a que pase la tormenta. Pasan las horas, y Majek se estaba congelando, pero no quería salir, debido a que la tormenta no le permitía ver nada. Ya había pasado casi dos días dentro de ese hoyo, y le dice a su jefe que ya no puede mover mucho las piernas. Su jefe le dice que un equipo irá a buscarlo. Cuando la tormenta por fin para, Majek decide que tiene que hacer lo posible por salir. Así que se ayuda de sus brazos para sacar su cuerpo, y empieza a descender como puede. Pero su estado físico estaba al límite, y no podía continuar. Logra ver una luz, y se trataba de sus compañeros que finalmente lo habían alcanzado. Le dan una bebida, y le hacen un masajito en los pies para ayudarlo a recuperarse. Al día siguiente, tienen que seguir descendiendo, pero Majek ya no puede más, por lo que deben llamar un helicóptero a que los recoja. Al llegar al campamento, todos felicitan a Majek por su gran hazaña, y luego lo suben al helicóptero para que se lo lleve a un hospital. En la ciudad, Majek se volvió bastante popular por lo que había hecho. Se reúne con su esposa y sus hijos, y le hacen una gran fiesta de celebración. Incluso Majek daba conferencias en escuelas, mostrando los detalles de su peligroso viaje. Todo iba bien, hasta que un día le llega un paquete, el cual contenía un libro que había escrito uno de sus compañeros de expedición. Al leerlo, Majek se pone re furioso, y se sube a su auto para ir a buscar al jefe de la expedición. Empieza a reclamarle, y acá nos enteramos de que el libro revelaba que Majek no había subido a la cima de la montaña, sino que había llegado hasta un punto conocido como Antecima, el cual estaba unos pocos metros antes de llegar al punto más alto. Todos sus compañeros sabían que Majek no había logrado llegar hasta la cima, pero no le dijeron nada, ya que sabían que si le decían la verdad, él, habría intentado seguir subiendo, poniendo en riesgo su vida. En las noticias hablan de que Majek no había realmente escalado hasta la cima, por lo que el Broad Peak, seguía siendo una montaña sin conquistar. Majek pasa los días triste, y decepcionado, ya que sentía que todo su esfuerzo había sido en vano. Además de que está enojado, porque sus compañeros no le dijeron la verdad cuando pudieron. Aún así, Majek le promete a su esposa, que no volverá a una expedición con sus viejos compañeros. Pasaron los años, y Majek ya se volvió un señor más maduro. Sus hijos habían crecido, y él se dedicaba a compartir tiempo con su familia. Un día lo llama uno de sus antiguos compañeros de expedición, pero Majek no le contesta. Aún así, sentía curiosidad por saber para qué lo llamaban. Hasta que un día, su ex compañero decide visitarlo a su casa, para hacerle una propuesta. Le dice que consiguió un grupo de alpinistas bastante preparados, y planean escalar el Broad Peak. Le ofrece a Majek ser uno de los escaladores, para que ayude con su experiencia al grupo. Además de que sería la oportunidad perfecta, para terminar lo que había empezado en el pasado, y lograr la gran hazaña. Majek le dice que no está interesado, y lo manda a comer popó. Pero con el paso de los días empezaba a pensar, y se sentía intranquilo. Hasta que finalmente se dio cuenta de que quería cumplir la gran hazaña, que no había logrado cumplir antes. Le dice a su esposa que aceptará la propuesta. Así que se reúne con su compañero, y se van a conocer a su equipo de alpinistas. Da una entrevista, explicando sus razones para volver a intentar subir la montaña. Luego se va con el grupo a escalar el Broad Peak. Cuando empiezan las tormentas, acampan. Sus compañeros dicen que tienen que salir temprano, para no perder tiempo. Pero Majek tiene experiencia, y lidera al grupo para que tomen las decisiones menos arriesgadas. Siguen escalando, hasta que logran llegar al punto al que Majek había llegado en su juventud. Sin embargo, habían tomado mucho tiempo en subir hasta ahí. Por lo que desde el radio su compañero le dice que tienen que regresar, ya que de lo contrario se hará muy tarde, y el descenso sería muy peligroso. Majek le dice que no llegó hasta ahí para nada, y que va a seguir subiendo hasta la cima. Miren el tamaño de esos huevos. Le dice a sus compañeros que cada uno debe decidir si quiere continuar o no. Vemos que todos los alpinistas decidieron continuar. Luego nos muestran información que dice que en el año 2013, este grupo de alpinistas fueron los primeros en escalar el Broad Peak en invierno. También vemos información de la hora a la que cada alpinista llegó a la cima. A pesar de ser el más veterano, Majek no se rindió y siguió escalando. Hasta que finalmente, después de años de su primer intento, logró subir hasta la cima de la montaña. Le dice con satisfacción a su amigo que lo había logrado. Ahora había que descender. Muestran información que nos dice que luego de 25 años de su primer intento, Majek logró llegar a la cima del Broad Peak. Sin embargo, lastimosamente durante el descenso falleció, junto con otro de sus compañeros. Si te gustó el video déjame tu poderoso like. Comenta qué te pareció la historia, y no olvides sonreír. Suscríbete y activa la campanita, para que te avise de los nuevos videos. Acá te dejo más videos potentes, para que no te pierdas de estas grandes historias. ¡Gracias!